con camilo camilo aquí está camilo camilo pepa yo tengo aquí y ya aparecen no sé qué es así es camilo que bueno camilo acaba de volar bueno ya comienzan con las locuras mundo supervivencia y hoy vamos a hacer el primer el primer día de un mundo nuevo con supervivencia y esta vez y lo voy a terminar no como mi otro mundo que hay así que comencemos a ver lo primero que vamos a hacer deja de volar camilo no ya te perdí bueno ya lo primero que vamos a hacer será que no no estás volando lo primero que vamos a hacer será picar madera no imagínate a picar hierro bueno ya es que estoy explicando para los nuevos seguidores y en eso yo hago la mesa de crafteo yo lo hice el rostro mientras camilo y camilo es un loco y ya ya para ya tú haces tus cosas yo no te voy a hacer nada tú tú haces hacha y yo pico y tú picas más madera y yo hay 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 para hacer la casa y yo pico piedra así que y te cogen la madera adiós ahora que se tú haces una chiquita más madera yo voy a aplicar piedra tengo 32 de madera ya bueno ya yo tengo igual necesitamos más para hacer la casa igual para que lo traje amigos como me acabo de quitar cuatro corazones hay un ahogado me muero ya te perdí aquí estás y a ver sube sube no 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 tenemos espada no tranquilos yo voy a coger ya te perdí tú pica madera me voy a seguir picando con mi mano aunque tenga hacha yo estoy buscando piedra por qué porque hay pura grava porque tabón tú sigue picando madera hoy a mi piedra y a mi piedra ah no grava ahhh camilo dónde estás bueno ya a ver ya si no encuentro grava en estas montañas pues voy a picar para abajo sé que es mal ah mira no hay piedra hola no hay piedra muere vaquita necesitamos comida vaca ven no hay piedra muere vaca muere vaca por fin perdón amigos si no querían ver eso si va a haber piedra tiene que haber piedra ah acabo de bajar y encontré hierro porque hay hierro hierro hay que encontré piedra yo también ya tengo que tú piques madre si tienes madera tengo tengo dos amigos que bueno es camilo un propio camilo no pero otras veces sí soy a ver yo me hago el horno y tú sigue con la madera porque necesitamos caso porque ya se viene la noche ok ok no vamos a poder hacer nada nana nana ya está bien ya nana lo ponemos creativo lo ponemos creativo no ah esto también da comida esto es comida no camilo animal casi me muero ya a ver oye la mesa de crafteo la trajiste camilo tranquilo está acá ay ay ya la encontré a ver vamos a medio corazón ñaño medio corazón toma comida toma comida ñaño ñaño ahí te tiré comida está cruda pero tengo comida ñaño entonces no dame mi comida jeje ahí está pico ya ya en un ratito me das la madera ok la madera que cogiste cogiste madera verdad si a ver cuál es el hueco eeeh muy poca estoy cogiendo comiendo comiendo aquí aquí hay hierro ya tenemos hierro tienes pico si pico de piedra está bueno está muy pro pero no pues no tenemos carbón que chistoso ya yo hice una mina acá sube 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 a ver ya camilo mejor tú hazte pico de piedra y tú lo que encuentres lo picas ok y yo voy a a ir haciendo y yo voy a ir haciendo la casa ok hazme caso y si lo mato y si mato el lobo no porque tienes medio corazón ya me poré ah igual no wey no lo voy a matar yo no mentira hay dos uno para cada uno pero cuando no quiere no quiere te mato te mato no te van a perseguir los dos oye me dejas alimentarte te mato hay amigos estoy está viendo la pantalla de camilo a ver ya eh voy a picar madera voy a hacerme un hacha uy 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 porque camilo no no quiere tengo 64 ya está bien qué cuánto tienes un stack un stack dame el stack un stack un stack un stack stack ya voy a cómo me hago un hacha aquí está ah pero ustedes quieren matar a los perros para la guerra le pego un perro casi le pego un perro a un lobo ya ya pórtate serio por una vez en tu vida tú oye qué dices qué dices qué dices más gogo más gogo ovejas ya 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 para para pero que hay ovejas a ver amigos vamos a hacer la casa re grande bueno no re grande vamos a hacerla muérete muérete ovejas mato todas las que puedas listo vamos a comer carne cruda no wey no qué no es que pensaba que no iba a alcanzar la casa pues ya vi que si la canta si no me trae el transporte se me pierdo ay no ah no es que si va a ser grande la casa me trae el transporte se me pierdo dos mil años más tarde esto lo vamos a ver en cámara rápida porque si no me demorare un año no me demorare voy a cortar el video y luego les mostraré los avances porque ya se está haciendo de noche amigos estaba cogiendo madera y camilo encontró una aldea no sé por dónde se fue solo sigue recto pa'ca 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 dónde tú estás allá por aquí tú estás aquí amigos perdí a camilo y se encontró él un portal en ruinas y una aldea espérate ya voy a poder ir ya no activaste las coordenadas no sé ya se hizo de noche ah ya te veo cánico rápido 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 un portal en ruinas un portal en ruinas sí ya te dije ya no sé esqueletos huye de los huesos corre camilo ayúdame que ese esqueleto tiene armadura de hierro yo lo mato me dispara yo me atrevo a todo Nico no tienes ni espada corre 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 yo lo mato corre corre camilo yo lo mato que hay que hay hay cosas muy pedorras solo hay un machero oye este portal es gigante otras pepitas otras pepitas espérate espérate otro esto y otro oye deja ver que hay estaba esto ok ya 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 cogete todo cogete todo no sé si no 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 ya vamos a lutear la aldea ay a la aldea a la aldea corre oye corre espérate necesitamos matar al esqueleto necesito huesos esqueleto vente pum 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 no me das huesos esqueleto porque porque estos zombies tienen armaduras y lo puse en modo normal a un creeper a me atacan un creeper un creeper ah camina un creeper ya muere un creeper un creeper un creeper una herreria o a ver que tiene que tiene que tiene que tiene espérate yo quiero ver espérate no abras aún tres dos uno ya abre 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 oh armadura de hierro ya espérate toma tu coge la perchera ya tengo perchera ya ya hierro hierro más hierro más hierro pan de diamante para mi cuido no a ganas voy a pegar pero yo tengo la mentura jjjjjjjjjjjjjjj я e tray No me queda tapado Pica, pica No Ah, no me voy a matar el golem aún Porque no estoy muy chetado Bueno, tengo pecho Oye, no Camilo, durmamos, rápido No, no es botona 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 Pelado Peladito Ah, aquí Pipe que cayó Peladito Ah, es una bruja Corre, Nicolás Hay un zombie No Saben que me voy a teletransportar acá No, pues Amigos Estoy vivo Pero Bueno, en realidad estoy aquí al lado No cojas mis cosas, Camilo ¿Dónde estabas? ¿Dónde te moriste? Ah, hay una casa de dos pisos No, 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 no Está bien Está bien Muy bueno Eh, Nico Coja ¿Dónde dormimos? Espérate Primero déjame llegar ¿Hacemos casa ¿O no? No No, porque ya tenemos la aldea Así soy yo, amigo Si ya encuentro aldea Ya no hay casa ¡Ya no hay casa! Camilo, espérate Tienes que protegerme Para que pueda coger mis cosas ¿Dónde está? Yo solo tengo Ah, golem ¿Tú tienes cama? No, porque estoy llegando Ah, aquí están mis cosas No, ya no me protejas A ver Cogiendo todo Tenía mil cosas Un gato pensaba que era una cosa mía Ponte la pechera Oh, tenía un casco No sé si es espada de hierro O una pala A ver ya Vamos a dormir rápido El golem está chidaísimo ¿Le vas a atacar al golem? No Camilo, duerme Duerme rápido Camilo Camilo, en la mañana Lo lookeamos rápido Duerme en cualquier cama ¡Corre! Ay, aldeano Peppa ¡Ah! Aldeano, despierte Ay, aldeano Ay, zombie en su casa Nico, ven rápido Ya, duérmete ¿Tú tienes cama? Sí Voy a despertar A despertar al aldeano Yo voy a vivir aquí Una cama de dos Ah, espérate No, entonces ¡Al zombie cerca! Espérate, voy contigo Yo lo mato Hay un creeper encima de la casa En esta casa me mató él Espera ¿Cómo tienes Aldeano, un zombie? ¿Cómo tienes pechera de oro? ¡Aldeano! En su casa hay un zombie A ver ya duerme, duerme No, aldeano Camilo Aldeano, despertate Estoy matando a este zombie Mátalo Au Yo duermo arriba Y todo Ah, mirad Otra comida Ya voy a dormir Ya voy a dormir Espérate A ver, ya Ya me decidí Aldeano, despertate Y me duermo ¿Cómo que no puedo acostarme? Hay monstruos cerca Camilo, ayúdame Hay monstruos cerca Duerme, duerme Aldeano Camilo Duérmete Camil Camil Luego hay que Hay tres camas Sí, ya había dos Pero por fin Primera noche en Minecraft Oh, mi pico de madera Matamos al aldeano Nicolás Oigan zombies Háganme caos Nicolás, matamos al aldeano No Está bueno Porque te va a atacar el golem Calle en el cofre Tan sus Me voy a matar al golem Tan sus Lo siento, golem Es por tu bien Bueno, no es por tu bien Pero Y si tú te mueres Ah Ah, golem Ven Golem Lo siento Lo siento, golem Ayúdame, Camilo No, golem ¿Quién te mató? Así fui yo Ahora yo lo cojo No Oye Te voy a matar No, no tengas paz Oye, tú ¿Quién eres? No tienes que vivir aquí Bueno, ya me voy a Cocinar el hierro Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Sí, ya Para eso tenemos A ver Oye Perdí mi horno Nico Tenemos que matar A todos los zombies Que podamos Perdí mi horno Aquí hay más hornos Que un horno Ah, sí, verdad En la herrería Aquí ¿Y el jargon? Pero tengo madera Está bueno Me voy a sacar Porque si no se daña ¿Qué? ¿Qué? ¿No se ha dañado Ni una pepa? ¿Qué? Oye Yo ya me lo iba a sacar Porque los de oro No Hay que buscar Este Ah, mira Más hierro Yo iba a decir Que hay que buscar Más hierro Ah No, güey No vi Te lo juro Vi hierro No había hierro ¿Qué? Estoy ilusionando Ah Denme hierro Au Oye Mira El de No es un animal A ver Camilo Concéntrate Va Hay que buscar hierro No tengo pico En serio Pico de madera Nomás No de piedra Bueno Hay que buscar Una mina Entonces Aquí explotó Un creeper Ya se me volvió Ya se me volvió A gastar La comida Yo tengo Manzanas Pan Papas No, ya se me volvió A gastar Los mulistos 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 de comida Oh, ya Ya se va a acabar El video No, amigos Se va a terminar El primer capítulo Aquí hay hierro No podía acabar El primer capítulo Sin encontrar hierro Vamos Me caí En una mina Y encontré Más hierro Eso significa Amigos Nunca piquen Para abajo Para abajo Para abajo Porque pueden caer En el agua Pica, 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 pica Chicos Les cuento Que me caí No veo nada Encontré Un ahogado Ya pues Es que wey La verdad No me gusta Como Perdón, bro Es que es la verdad No, mentira Ya, mentira Antes de terminar El video Hay que revisar Algo, Camilo Eso No Hay que revisar Un caballo Pero no tienes Motura Pero voy a tener Porque me voy a hacer Un horno Digo Digo ¿Qué dije? Voy a tener Porque voy a Coger una mesa De crafteo Aquí Esta va a ser Mi casa No tengo Mi casa Es la de Dos pisos A ver ¿Dónde hay Mesa de crafteo? Voy a hacer Parkour Casi me muero Voy a hacer Parkour No Me dio Un efecto Bueno, no importa Me dio Un patatús Corre, corre, corre Por el Corre, corre Cargas y mire Ah, en hace un momento Estaba viendo estas mesas Y ahorita no encuentro Ni una Yo No tengo mesa Muy chistoso Ah, ¿dónde hay mesa De crafteo? Dónde nosotros Estamos Pero si es En todos los lugares Bueno ¿Qué es esto? No A ver Nico Concéntrate ¿Dónde viste Mesa de crafteo? Hmm Soy un aldeano ¿Por qué? ¿Por qué hice así? Ahora sí Ya Nico Busca Ese crafteo Rápido Un momento Yo tenía aquí ¡Ah, yo tenía! ¡Ah, yo me hice! A ver ¿Estás en mi casa? Aquí me voy a hacer una mostrura ¡Traidor! No, ¿qué traidor? Ah, yo no sabía Pensaba que sí se podían Hacer monturas Pero ya me acordé Y creo que no se puede X Bueno Por lo menos Le voy a poner La armadura de diamante No, no puedo Que no tiene montura ¡Ah! ¿Sí quieres te regalo? No Ya no quiero ¿Ya no quieres caballo? No, espérate Oye No, güey Este señor se robó El hierro De la herrería Señor Este es un mongo Coge Y Bueno, mientras se cocina el hierro Ven a la herrería Rápido, cómilo ¿A qué? Para hacer la despedida ¡No! ¡Mal! Bueno, entonces Ah ¿Cómo apareciste aquí? Yo estaba ahí Ah Ah, ok Ya te vi quieto Ya Bueno amigos Espero que les haya gustado este primer capítulo Y si tiene mucho apoyo Seguiré con la serie Porque ya tenemos hierro ¡Hola! Apareció la nada ¡X! Y ahora si No Si 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 tiene mucho apoyo Seguimos con la serie ¿Ok? Mataremos Nico No Por favor Este Vean este video Si no le dan like Matará a Nico Si llegaron hasta aquí Denle like al video Suscríbanse ¿Tiene la verdura de... Si, tú tienes de oro encantada Ya, nos vemos Chao